Este pinche dedo va a ser rico Pero este es mas para acá No, este es mas para acá, este es mas grande No, este es mas para acá Ya, ya, ya Ya, ya, ya Y yo voy a hacer No se de porqué yo estaba conmigo robocas Por qué no se de porqué yo estaba conmigo robocas ¿Cómo le estoy conmigo? A ver 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 A ver